hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver el match 1 gente de la caster news nada que estableces son 5 grupo f ronda 32 en esta vez esta vez esta vez esta vez vamos a ver a mind se acuerdan de mind gente este jugador super super antiguo y conocido obviamente esta mind contra icarus es un best of one el que pierde se va al hoyo básicamente y el que gana va a la partida de winners tenemos entonces por acá a mind este es un jugador pero de antaño no mind una en punto y por acá tenemos a icarus o icarus es un jugador bien joven icarus y está por aquí a las cinco en punto ok mirror match así que ahí los tenemos no esto no reviste aunque quitar el banner de reyes porque esto es la caster news nada que estable y juegan entonces main contra icarus o icarus pero no ok bueno vamos a ver todo va tranquilo así que voy a poner aquí los los colores de los jugadores primer jugadores mind así si me parece que si no sin mind primer jugador y le colocamos el color perfecto y segundo lo tenemos a nuestro amigo ahí está a icarus de color rojo esta vez sale entonces y carlos y por aquí está mind haciendo su racks y bueno mind haciéndolo un poquitito antes pero un pelín antes básicamente que y carlos estoy viendo la encuesta es que lo cura y bueno va por ahí y bueno estoy con el tiempo del tiempo es el tiempo es tirano en tirano tío que bueno este stream va a ser seguramente de 8 o tal vez 9 horas porque tengo que anunciar otras cosas más para que me han pedido de favor por ejemplo hay un peruano que está postulando en el torneo de mapas así que vamos a apoyarlo también tiene un mapa y dentro de los seleccionados así que para que puedan votar por él y es justamente la el remake del mapa paranoid android también la gente de héroes y silencio también me ha pedido que promocione un poco lo que están trabajando que es un proyectazo así que bueno lo haría al final del stream de acá a unas 5 horas más o menos me imagino 5 o 4 horas más o menos más o menos 4 porque con los coreanos no puedo ahí en ese tiempo no puedo hacer absolutamente nada o tenemos por aquí factor y factor y sí justo con el tiempo ahora como el mosquito el mining y carlos por acá cuidado con eso está buscando ahí o va a meter algún proxy y muy probablemente viene por aquí es el sí sí es el proxy cantadísimo porque está buscando por acá con él es y dice a meter se va a meter con él es y tenemos el factor y haciéndose por acá ve primer factor y ya hay cuidado acá vemos el movimiento extraño de hikers o icarus ahí está lo tenemos y segundo factor y entonces metido ahí en la base alza este rax para visión lo hace también mind el viejo y buen mind vamos a ver si le pueden colar esto cuidado les y me que que locura tío pierde les y me quería ver esa base a ver la vio no la vio uy uy qué dolor tío se lo encuentran en contra de nuevo el viejo man el viejo sabe más por diablo que por el viejo como dicen digo por viejo que por diablo que lo cura y lo encuentra rapidísimo y rapidísimo lo encuentra ahí hay la brasa la brasa un felizmente lo puede leer los puede leer son los dos los dos son te van por favor no son te van no me por favor por favor hasta listo muchas gracias por avisar me viene el chat de los que estamos en vivo el viejo es el más viejo el viejo sabroso como dicen el viejo sabroso bueno tenemos por aquí entonces expansión para mind súper sólido haciendo ese segundo factor y aquí demoró el segundo factor y adelantó la expansión nuestro amigo icarus no le pudieron hacer ese proxy tenemos el tanque por aquí salen ya los vueltos de parte de mind el viejo viejo mind por aquí y mantiene los lentes han visto los lentes de mind son eso que se conoce como el fondo de la botella no es así gigante gigante y bueno estamos hablando de dedicar el que jugar súper joven técnicamente mind lo debería pasar por encima no pero bueno quién sabe encima en un miedo no voy a matar el abuelo o le cancela la base de mind ya está minando así que diferencia económica abismal en este momento cuatro minutos cincuenta y siete el racks metido en la base y el racks por acá vamos a ver si puede avanzar y va a ver va a ver cuánto tiene un 2 no ve no ve no ve todavía el tercer factor y todavía no lo ve ahí está sigue móvil y no lo va a ver porque ahora sí lo ve lo ve lo ve tercer factor y vamos a ver cómo reacciona cómo reacciona nuestro amigo por aquí ahí está lo tenemos hasta el machine shop y bueno ahora sí comenzó a minar comenzó a hacer el ataque porque este racks de mind está bloqueando la salida de icarus lo vuelve loco a icarus como vemos no le deja sacar sus unidades los bultures que avanzan por esta zona y cuidado con ese racks que va a explotar lo alza lo alza y ya sale el tanque que mejor está haciendo aquí nuestro amigo icarus minas para icarus pero no tiene bultures creo yo no tiene todavía ajá lo tenemos pero aquí también el racks metiéndose a la base y viendo todo lo que hacía que hay tres factores tío tres factores le mete las minas ya mind que las tenía terminadas haciendo si modica luz así que que va a tratar de defenderse con si mod lo tenemos ahí esto es y muchos 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 modos está muy bien nueve minutos cada nueve minutos vamos a ver qué es lo que pasa seis minutos días por aquí tres minutos para que comience la super fight bueno para los que están en vivo hoy viernes el 20 de enero bueno lo tenemos por aquí entonces haciendo las molestias los tanques aquí haciendo todo lo posible para complicar el enemigo el racks en esta zona cuidado con esas minas y hay daño para ese tanque de icarus y lo van a matar en una clave o porque las minas le dan visión tremendo para otra minas y cuidado como se alejó lo exacto innecesario tío pero cuidado por aquí también tenemos que avanza pero está viendo todo con las minas mind la población de mind 12 por encima como si fuera poco le comienza a hacer daño comienza a poner un segundo gas también no lo tiene todavía icarus está haciendo su tercer factor y acá vamos a ver cómo la población se comienza a dejar tremenda pero tremendamente los vultos por aquí esto está parece que consumado icarus complicadísimo por aquí que es lo que tiene icarus siempre pensando en el proxy avanza tiene más vultos lo que va a comer bien la diferencia del micro cuántos vultos pierde mind ninguno ahí está perdió uno y cuántos tenía icarus 4 tenía que ver no miren eso y completamente tío muy bien entonces así que se lo lleva nuestro amigo nuestro amigo mind nuestro amigo mind que toma toma esta primera partida vamos a ponerlo por acá y vamos a grabar rapidísimo el segundo el segundo round por aquí mind entonces se le dio a 1 a 0 y ahora vamos a ver el salón invade así se llama así que vamos a verlo salón contra invade se lo es ser así que vamos a ponerlo por acá aunque se llame salón es ser ok así que vamos a ponerlo por acá ser rapidísimo y por aquí tenemos a invade este jugador no conozco también es es un jugador joven se llama invade o sea se llama invade y es platos así que vamos a ver cómo le va a invade el jugador pronto se está listo sin más pregámbulo vamos con el siguiente round así que match número 2 ser contra productos invade contra celos baja justo que los vemos aquí abajo celos contra invade bueno si quiere invade no es invade me imagino la pronunciación debía de hacer así y comenzamos ahí está celos invade los colores están invertidos así que los los corrijo pero eso es vamos a poner primero en los colores aprovechando este aline game está así sí 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 por acá esto muy bien los colores los colocamos a ver player one es celote así que celote esta vez jugando está y nuestro amigo invade esta vez está jugando con azul está perfecto los colores entonces listos para este enfrentamiento este es el macho número 2 no me dio tiempo a cambiarlo así que voy 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 y entonces más 2 número 2 y el mapa vamos a colocarlo va a tener también un mapa ahora sí perfecto mucho número 2 es un poder y bueno por aquí tenemos al el obrero aquí bueno obviamente está poniendo el pylon tiene que ir pero ha llevado 8 de mineral más vamos a ver qué es lo que hace gateway o si decide ir por ese forge o forge y con esta aperturando aquí a overpull no overpull para para salat y bueno sólo también es un esta parte es igualita es un viejo no o sea un jugador antiguo contra un jugador joven así que generalmente esos son masacres no es que los jugadores antiguos son como bastante buenos en realidad o sea son 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 bastante buenos y pues terminan complicando muchísimo siempre a los nuevos jugadores los complican en realidad mucho así que bueno vamos a ver cómo les va en este match 2 que juegan invade contra salat así que se enfrentan estos dos y el veterano y joven no me tendrán en joven pero acá tenemos la tercera la segunda en la tercera posición personal expansión rápida vamos a poner entonces ese 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 es el nexo como veíamos no y por acá vemos que sale con cuatro serlings lo simple para defender y ahí está lo está viendo el obrero también así que lo tenemos lo tenemos ahí en esta defensa acá sigue haciendo el mining buscando y viendo todo por parte del enemigo cae ya en el scout y bueno va a lanzarse al enemigo y bueno está sacando gas recién así que todo tranquilo en el momento no va a haber mucho problema bueno vamos a ver por acá y bueno vamos a ver por acá hay un bait un bait invade que bueno se va acá en este caso tenemos a también aquí va aquí está bueno ahí está todavía los uy salen más earning tío miren esto gas esta velocidad velocidad de serlings busca acá ve la tercera también aquí la va a le va a dar esta base ahí está y bueno tres bases para el serg lo más probable es que vaya a eh hi-ras cuidado tío no uy se coló que mal bloqueo de parte de invade le van a matar uy le mataron el canon tío ahora si dos serlings metidos acá llegan más llegan dos más la velocidad de serling a medio camino va a comenzar a sufrir 10 o esta sale el celot para defenderlo tenemos por aquí y como va a bloquear acá tiene que poner canon nuevamente pero no tiene a ver si 150 canon canon acá muy bien el canon en esta zona y bueno va a salir va a salir con serlings acá tenemos dos y lo peor es que no está viendo estos el obrero va a contar estos pero no va a contar estos y eso es una gran diferencia no tiene ni siquiera dinero cómo va a meter el canon si no tiene mineral pues yo quitaría el gas acá si no te mueves tío te mueves invade va a poner el canon acá muy bien se lo va a proteger pero acá hay un montón de serlings y no ha visto no ha visto ya la velocidad está terminada el celot que está paseando por acá sale otro celot salen los canon bloquea como puede y cuidado porque hasta ese gateway podría caer que es lo más lógico no se cuela por la derecha está hecho invade y el gateway que está sufriendo un montón el canon va a caer 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 también lo sé lo que los aline atacan ni atacan si ya está está ganado esto sí de parte invade esto se terminó tremendo miren eso y tenemos entonces que mind le ganó a icarus así que mind pasa al winners y celot le ganó invade así que también pasa al winners tenemos a mind y celot van a jugar el winner match y el losers va a ser versus icarus y invade quien es el más malo quien será primero así que eso es vamos ahí los dejo con estos videos recomendados y nos vemos en el siguiente video para ver el winners y tal vez el loser que se yo dependiendo de que tan rápido sean las partidas nos vemos ahí